Chile en polvo la jaleña, donde lo use, con fruta, con mariscos, realmente le da a los alimentos un sabor extraordinario. Cuando venga a Jala, no deje de llevarse su ración. Estoy seguro que en casa, cuando lo disfrute, va a agradecer esa decisión. Vengan a Jala y descubran esto, porque Jala, Jala tiene magia.